hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo hoy vamos a ver cómo pues ganar espacio ya sea en nuestro disco duro o en nuestro gmail en mi caso les voy a explicar en windows 11 eso sí tienen que tener la última versión de windows 11 porque si no no les va a salir digamos el nuevo gestor de espacio de para ganar liberar el disco duro y también vamos a ver en gmail entonces son dos cosas que son bastante importantes porque es muy fácil quedarnos sin espacio en el disco duro y en el gmail a veces pues directamente vamos acumulando mensajes y no lo y no lo liberamos entonces vamos a ver las dos formas que hoy en día pues es donde más digamos basura entre comillas solemos tener entonces vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien para eso lo que vamos a hacer es que vamos a acceder por una carpeta sin más y nos vamos a ir a equipo bien yo aquí en equipo por ejemplo tengo tres discos duros y es bueno una unidad de dvd que eso me es indiferente el beber un poco más grande para que lo vean ahí estarían tres lo único que aquí no se me ve ahora el tamaño entonces interesa tenerlo de una manera que a la vez nos diga los detalles cuánto está ocupado bueno esto ya es a gusto de cada uno tampoco el que ustedes quieran por ejemplo este entonces aquí me dice este es un disco duro es sólido y estos dos son hd viene hdd perdón o sea mecánico el tema es que es el único que podemos liberar digamos a nivel de sistema es del que tenga el windows entonces como haríamos esto ahora quien pone windows 10 estos windows 11 como ven aquí por el menú bien yo le doy botón derecho propiedades esto es al igual que hasta hace hasta hace nada entonces si ahora me voy aquí a detalles ven que no sale la misma pantalla que salía siempre nos va al modo de almacenamiento y en este caso de este disco duro bien me dice que tengo 112 usados y 124 gigas libres en la opción antigua directamente teníamos una zona creada de archivos temporales que en este caso es esta yo pondrá aquí archivos temporales y como ven él ya me marca diferentes opciones por ejemplo archivos de optimización de distribución de instalaciones de windows defender miniaturas paquete de controladores archivos temporales de aquí yo puedo marcar todo no tendría ningún problema y con esto pues me diría cuánto puedo liberar sin ningún tipo de problema podría haber unos 172 también me habla de la carpeta de descargas pero como ahí tengo algunas cosas que todavía no sé si las voy a utilizar pues simplemente marcaría éstas le diría quitar archivos le digo continuar y lo que le cueste por ejemplo aquí nos aparecería cuando hay actualizaciones de windows nos aparecerá una sección que pongan pondrá algo así como instalaciones de windows y que también podríamos quitar bien si volvemos nosotros para atrás tendríamos también bueno sistema y reservado que evidentemente eso no lo vamos a poder tocar porque aunque yo entre aquí pues ya me dice todo esto está reservado memoria virtual archivo esto no puedo ahora mismo tocarlo bien volvemos por otra vez para atrás y me da algunas opciones más aquí está recalculando porque acabamos al ir para adelante es bien aplicaciones instaladas ahora iremos pero como ven tengo diferente tengo otras personas si hubiera gente que tengo cuentas cuentas locales pues podría acceder a cada persona para quitar vídeos música imágenes lo que sea luego aquí tengo otro que pone otro si dice administra otras carpetas grandes pues como ven en me dice en qué carpetas tengo más digamos más espacio usado entonces como ven en descargas tengo 200 y pico megas aquí en documentos tengo otros 246 y así me diría en las carpetas que más hay para no tener que ir mirando una a una yo podría entrar en la que yo quiera y simplemente pues lo quitaría voy a volver para atrás y por ejemplo también tendríamos bueno mapas en el caso de que usará y luego también tengo el tema de las aplicaciones instaladas que pueden entrar por aquí o este le puedo hacer directo no tengo por qué entrar por aquí o sea directo quiero decir que yo podría ir por inicio ir a configuración y tengo la opción de aplicaciones y luego aplicaciones instaladas bien entonces aquí es interesante venir y decirle que queremos en vez de por nombre tamaño de grande a pequeño y yo aquí puedo mirar porque igual hay algún programa que no lo estoy usando y lo podría quitar me dice que el más grande es el photoshop que tiene 3 gigas 3 y medio correo calendario etcétera etcétera entonces yo podría ir mirando y si hay algún programa que hace mucho que no lo uso y encima ocupa pues simplemente yo vendría por aquí y lo desinstalar ya de una manera fácil como siempre aunque haya cambiado un poco el estas opciones pues lo único que tendría que venir lo que les digo es venir y darle a desinstalar no tendría en principio más problema pero lo bueno es que esta opción me permite ver de una manera fácil cuál es el que más ocupa a la hora de desinstalar programas les puede pasar que si es un programa antiguo puede ser que no aparezca aquí dice pero yo lo tengo instalado y por qué no me aparece porque no lo considera como un programa igual como muy compatible para windows 10 o windows 11 entonces yo sigo pudiendo hacer lo siguiente voy por inicio me busco el panel de control bueno tengo aquí si no lo escriben y en el panel de control tengo el antiguo el de aplicaciones que yo podría desinstalar aquí programas y características y en principio suelen salir todos los mismos pero puede haber alguno que hay aquí que no esté en el otro lado aquí le puedo decir también por tamaño y de esa manera venir y desinstalar el que yo quiera como hacíamos antiguamente simplemente marcarlo desinstalar y estaría entonces de esa manera yo ya podría haber liberado si quiero liberar de bueno aquí una vez que de aceptar pues evidentemente y me salga aquí o me vuelva para atrás y vuelvo a equipo pues voy a ver que he liberado efectivamente unos cuantos unos cuantos gigas bien y si yo en uno de estos hago lo mismo por ejemplo el que pone otros le digo botón derecho propiedades me sale también lo de detalles y como ven aquí lo que no tenemos es opción de temporales sí que es verdad que podría entrar por la que quiera a ver el tamaño de lo que tengo ahí entonces si entro por ejemplo por esta pues como ver ahí tengo diferentes carpetas de las que yo podría quitar más o menos pero lo que les he dicho no tiene temporales entonces esta nueva opción pues está mejor porque nos da la opción de encontrar fácilmente todos los archivos grandes que nosotros no necesitemos además de quitar pues bueno programas o los típicos temporales etcétera bien pues si accedemos por internet y nos vamos a google como ustedes saben cuando nosotros nos hacemos una cuenta de google tiene varias cosas vamos a tener el gmail vamos a abrir aquí las pestañitas hablo en términos de almacenamiento vamos a tener el google fotos vamos a tener también el google drive entonces todo eso lo que implica es que nosotros tengamos si tenemos una cuenta gratuita serían 15 gigas a repartir entre los tres y si tienen alguna cuenta de pago en mi caso yo pago 1 99 al mes y tengo 100 gigas pues el concepto sería el mismo pero tengo más espacio bien lo mejor es entrar por gmail aunque podemos entrar por diferentes sitios bien si vamos a la parte de abajo de gmail como mover aquí me dice 7,21 ocupados de 102 lo normal es que les ponga lo que tengan ocupados de 15 o en mi caso antes de comprar esta meten me ponía algo así como de 17 gigas por una oferta que hubo en su día que google regalaba 2 gigas más bien si yo accedo a ello bueno aquí me dice tienes 102 gigas de almacenamiento y me da un poco información me dice que tengo 475 en google drive tengo 245 en gmail y en google fotos no tengo nada porque no lo uso tengo una copia de seguridad que es la de mi smartphone y aquí tengo la opción recupera tu espacio entonces le voy a dar a liberar espacio en la cuenta bien entonces aquí sobre todo este asistente nos viene bien para decirnos los elementos grandes que igual se nos han pasado porque como ven aquí vemos que tenemos correos electrónicos en la papelera correos electrónicos en spam corre archivos en la papelera cualquiera de ellos puedo darle revisar me va a llevar directamente y aquí puedo ver todos los correos más cómodamente que en el propio que en la propia papelera que yo tengo aquí que también tendría la opción de venir y aquí lo tengo pero como que aquí en la propia papelera que yo tengo aquí aquí lo veo un poco más claro todo a la hora de abrirlo etcétera como no me interesan pues puedo directamente eliminar todos con eso ya evidentemente libero le digo que sí que lo entiendo y que eliminar permanentemente que pasa si no se eliminó a los 30 días el acabará eliminando los bien entonces ya me dice que eliminado 39 gigas carpeta spam pasa un poco lo mismo ahora mismo pues tengo aquí algunos pues lo mismo podría eliminarlos estas son como las opciones que igual todos hacemos pero que también desde aquí son más cómodos bien entonces tendría también archivos en la papelera del google drive que los podría quitar igualmente y lo más interesante es este de elementos grandes porque igual tenemos mogollón de correos como es mi caso igual tengo desde 2013 y podemos mirarlo le voy a decir revisar y eliminar entonces aquí me salen correos que es posible que pues por ejemplo aquí yo veo algunos correos como este que esto es de publicidad que te envían y fíjense como ahí hay 4 gigas ya o otro aquí otro aquí o sea van viendo que son una serie de correos que igual por vagancia o lo que sea no los he tocado pero podría ir cambiándolos para no tener ningún problema con ellos entonces ahí vamos viendo como como tengo diferentes bien lo que yo haría sería ir quitándolos como ven son correos algunos de 8 10 12 megas y luego la verdad es que eso pues nos va a ocupar bastante creo que también podemos bueno aquí tendríamos todos los elementos 59 pues si querría eliminar todo solo voy a eliminar ahora mismo esos dos y pues lo mismo entiendo y eliminar permanentemente pues ahí he conseguido otros 17 megas que poco a poco pues nosotros vamos eliminando etcétera tendríamos lo mismo en el drive aquí tener cuidado porque aquí yo tengo muchísimas cosas entonces claro esto creo que ninguna es tengo aquí opción de para eliminar o sea ni quiero decir que ninguna voy a eliminar porque son partes de los cursos pero también lo podría haber tamaño seguro que hay alguno por ahí que podría eliminar entonces lo bueno que tiene es que aquí me saca lo que él considera los elementos que para él son grandes entonces como ven pues yo tengo ahí por ejemplo alguno que tiene 400 megas etcétera que también podría eliminar bien y de fotos y vídeo yo es que no subo al google fotos pero sería igual él nos diría incluso nos diría los duplicados y luego en lo que es el propio si ya dejamos el gestor de almacenamiento y funcionamos desde aquí desde el correo normal bien les voy a explicar todo lo que salen todo lo que salen promociones lo pueden quitar porque la mayoría son es publicidad entonces de una vez pinchamos este le decimos que seleccionamos todas y fuera a la papelera normalmente lo importante siempre va a la pestaña de principal todo lo que hay en social también porque son opciones de notificaciones como ven de youtube habrá de twitter habrá de facebook entonces directamente lo quito si no queremos recibir más ni de youtube ni de twitter ni de facebook tendremos que ir a cada red social y decirle que no queremos notificaciones bien a partir de aquí lo que he liberado doy aquí a más y si tuviera algo en spam lo liberaría y lo que tengo en la papelera pues lo puedo quitar esto es lo que les decía antes los mensajes que hay en más de 30 días se eliminarán automáticamente vaciar la papelera y acepto bien ahí lo tenemos si por ejemplo me voy al drive pues en el drive como sale como ven pues nosotros tenemos diferentes diferentes cosas y sería un poco igual ir mirando lo que no nos sirve aunque suponer que esto ya no me interesa pues lo puedo quitar aquí tendría que ir ya con más cuidado porque igual es algo que sí que nos hace falta y luego simplemente ir a la papelera que puedo decirle vaciar papelera etcétera y con el google fotos sería muy similar yo ya les digo que no lo uso entonces aquí tengo muy poquitas fotos tengo ya ven hay unas cuantas pero es que realmente yo no lo uso tengo 6-7 fotos aquí tendríamos por por como se dice por ordenadas por fechas etcétera pero bueno en mi caso pues no lo uso mucho entonces no tendría más pero aquí tengo alguna utilidad para usar que te regalan con el google one que es el sistema de almacenamiento de avanzado cuando tienes un par pagando 1.99 al mes y si después de liberado todo esto pues nos sigue pasando lo mismo tengo aquí la opción de comprar espacio y nos dice yo tengo este mismo el actual 1.99 al mes que podría ser tener un mensual o anual o 19.99 al año un poco a nuestro gusto por 2.99 tendríamos 200 gigas el otro tenemos 100 lo podemos compartir hasta con 5 personas y por 10 euros al mes pues tendríamos 2 teras que nos da algunas opciones más y el último sería por 25 pues serían 5 teras nunca le he dado aquí más opciones tiene uno más que es 30 teras que ya hay 20 teras pero bueno esto ya serían barbaridades que normalmente la gente normal no la vamos a usar y luego aquí en ventajas pues sí que nos da alguna funciones adicionales de google fotos 3 meses de youtube premium y alguna cosilla más que si dice que si me paso a otro pues puedo tener un vpn etcétera entonces teniendo un poco de cuidado y haciendo un poco de limpieza de vez en cuando pues lo bueno que vamos a tener es eso que vamos a tener bastante libre nuestro correo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos buscamos un personaje ya sea de novela ya sea de novela ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo